Y esto va para las tres mixtecas, poblana, guerrerense y oaxaqueña. ¡Échale! ¡Gracias! 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 Este ritmo va para toda mi gente de Tratiaco, Santa Catarina, yo sonotú, Santa Cruz, Lundaco, Magdalena, Peñasco. ¡Eso, eso! ¡Gracias! Y para que siga bailando la raza de Monteverde, Nicanacuta, Peña Colorado, Samba, Chile En las mezclas, DJ Julio Valdez Y este saludo va para toda mi gente bailadora de Santo Domingo con Alá, San Juan Reyes Y esta es la de Juárez, Natividad y Chale ¡Gracias! ¡Gracias! Para la Región Cinco de Oros ¡Eso! Este saludo va para Rancho La Amapola ¡Felicompa Raúl Hernández! ¡Ándele, ándele! ¡Felicompa Raúl Hernández! ¡Felicompa Raúl Hernández! Y esto va para toda mi gente hermosa de Juquila, Oaxaca San Cristóbal, Honduras, Oaxaca ¡Felicompa Raúl Hernández! ¡Felicompa Raúl Hernández! Mezclando Julio Valdez ¡Felicompa Raúl Hernández! ¡Felicompa Raúl Hernández! ¡Felicompa Raúl Hernández! ¡Felicompa Raúl Hernández! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.